Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver el apartado C de la actividad 6 de la página 71. En este caso, como ya hemos visto antes distintos procedimientos y lo hemos comentado, vamos a ir un poquito más deprisa. Sabemos C1 y C2, que son 12, entonces para pasar de C1 a C2 en una progresión aritmética tan solo tenemos que sumar la diferencia, ¿verdad? Es decir, que C1 más la diferencia es igual a C2. Pues sustituyendo, como C1 vale 5 y C2 vale 12, pues ya podemos hallar la diferencia, que es 12 menos 5, que son 7. Hay otros procedimientos que ya hemos explicado en otro vídeo. ¿Por qué necesitamos conocer la diferencia en este punto? Bueno, pues porque necesitamos caracterizar la progresión aritmética que tenemos aquí. Sabemos cuánto vale el término C1, pero no sabemos cuánto vale la D, y lo necesitamos para poder referirnos al término general. Porque el término general, Cn, que es C1 más n-1 por D, se define a través de C1 y de D. Ahora ya los tenemos, C1 es 5 y D es 7, lo acabamos de hallar. Entonces tenemos 5 más 7n menos 7, y esto es 7n menos 2. Esto es nuestro término general en este caso. Bien, ya tenemos nuestro término general y queremos hallar la suma de los primeros 32 términos. Como siempre, si queremos hallar la suma de los 32 primeros términos, necesitamos conocer obligatoriamente C sub 32. Por tanto, hacemos n igual a 32, y sustituimos n por 32 en la fórmula del término general. Por tanto, C sub 32 va a ser igual a 7 por 32 menos 2, 7 por 32 menos 2. 7 por 2 son 14, me llevo 1, 7 por 3, 21, y 2, perdón, y 1, 22. 7 por 2 son 14, me llevo 1, 7 por 3, 21, y 1, 22, sí. Menos 2, que son 222. Ahora ya sí, podemos aplicar la fórmula de la suma de los primeros n términos, en este caso adaptada al nombre de la progresión, sería C sub 1 más C sub n por n partido por 2. Y esto es igual a, en el caso de n igual a 32, a C sub 1 más C sub 32 por 32, todo partido por 2. Por tanto, vamos a tener C sub 1, son 5, más C sub 32, que lo acabamos de hallar, son 222, por 32, todo partido por 2. Estos son 227 por 32 partido por 2, y esto es 227 por 16. Bueno, en este caso nos tenemos que poner a hacer un poco de cálculo. 227 por 16, 6 por 7 son 42, me llevo 4, 6 por 2 son 12, y 4, 16, me llevo 1, 6 por 2, 12, y 1, 13. 1 por 7, 7, 1 por 2, 2, 1 por 2, 2, 2, 7 y 6 son 13, me llevo 1, 3 y 2 son 5, y 1, 6, 2 y 1 son 3. 3, 6, 3, 6, 32. Y esto es ya el resultado que estábamos buscando. Me vais a disculpar, pero en este caso hay un pequeño problema, y es que he puesto S sub n, pero después he sustituido n por 32, y eso era S sub 32, ¿verdad? Bueno, pues entonces decimos sencillamente que finalmente, estamos por todavía, S sub 32 era igual a 3.632, 3.632. Vale. Gracias. Gracias.